Me es muy grato darles la bienvenida a nombre del Centro Nacional de las Artes a este evento de ceremonia de entrega del acervo documental de la maestra Genrieta Yurchenko. Ella ya había donado a la institución etnisoniana sus cintas, fruto del trabajo que comenzó desde realmente los albores del siglo XX, casi casi, en muchas regiones de México, desde luego Yucatán. Y lo que estaba en su casa eran sus documentos personales, fotografías, videos, libros. El peso del acervo que hemos recibido fue de más de una tonelada. Yo creo que es el mejor lugar, la biblioteca del Centro Nacional de las Artes, porque no solamente es material que se refiere a la obra de Genrieta o a su trabajo musical, sino son también documentos que nos refieren al trabajo de coreógrafos como Waldín, de escritores, de artistas plásticos. Y nuestra responsabilidad ahora es realmente el poder poner todo este riquísimo material al acceso de los investigadores y que realmente se convierta en una herramienta para la creación de conocimiento. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Esa es la lírica de la música que ella escuchaba, pero también esta pequeña estrofa engloba el espíritu de una buena parte de lo que Genrieta quiso legar. Para quienes Genrieta ha sido fuente de inspiración y a muchos nos sorprendió, porque a pesar de que tenía la edad que tenía, jamás pensamos que se nos iba a ir, porque la veíamos como inmortal. Creo que ella siempre se dio cuenta que este asunto de la grabación era un trabajo que era muy importante, al cual se le tenían que hacer muchas otras elaboraciones posteriores, pero que por sí mismo era valioso. Genrieta aportó no solamente lo que son los acervos que van a quedar ahí para siempre, sino también una manera de ser y una manera de acercarse a las tradiciones musicales y dancísticas de los pueblos indígenas que en especial a ella le tocó vivir en su juventud. De Genrieta el comentario respecto a la música que más escuché era ¡Ay, qué hermosa música y qué bonita gente! Ella admiraba a la gente que investigaba. ¿Cuántos adjetivos vienen a la mente al pensarla, al pensar a Genrieta? Legendaria, actual, premonitoria, polémica, solidaria, retadora, generosa, cálida, abstracta, lúcida, fina, elegante, profunda, infinitamente cariñosa, futurista, arrojo intacto y más, y aún más, y mucho más. Esa calidez humana, esa manera de ser de Genrieta, esa manera de ver la vida, esa actitud de ella, esa manera de hacer amigos, yo creo que también influyó mucho en su manera de trabajar, en su manera de acercarse y de investigar. Para ella era muy importante hablar con sus informantes, pero hablar no nada más de la parte musical, hablar de la vida, hablar del amor de esas gentes, compartir con ellos, comer con ellos, entenderlos en su medio.